Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de maquillaje permanente, lo bueno y lo malo y lo que no debemos de hacer. En mi experiencia hace 10 años me tatué la cara y no fue la mejor experiencia ya que tuve algunos problemas. En mis ojos me hice la línea negra y la línea de luz. Eso no está tan mal, el problema es que con la anestesia que me aplicaron se inflamó muchísimo la zona y el pigmento se metió y a la hora de desinflamarse y de todo el procedimiento de lo que es el tatuaje se quedó el pigmento en los poros y ya no se quitó y se quedó una parte lateral del ojo pintada como sombra. Les muestro tantito. No sé si lo notan en los dos ojos. Y bueno, en los labios, bueno, fatal. Perdón, antes de irme a los labios. Y bueno, los ojos no me quejo tanto, no me agradó eso. La persona que me lo hizo no era nada profesional. Eso pasa cuando uno cree que por pagar poco y porque te vendan muy bien lo que están haciendo, estás en lo correcto. Investiguen bien cuando vayan a hacerse algo de su cara. Es bien importante porque tu cara es tu carta de presentación. Es lo primero que ven las personas y es lo que tú ves diario. Y siempre estamos viendo si tenemos algún defecto o algo que no nos encanta. En mis labios. En mis labios fue una pesadilla. ¿Por qué? Yo quería un tono, este, rosado en mis labios. Estos tatuajes no son como el microblending. No tienen nada que ver. El microblending hay los que duran meses y ya. Si no te gustó, no pasa nada. Estos son de por vida. Entonces, cuando yo quería el color, esta chava me dijo, no lo tengo, pero vamos a mezclar el pigmento. ¿Qué pasa cuando mezclan un pigmento? Es que los pigmentos a la hora de mezclarlos se descomponen. A la hora que te lo aplican en los labios, se hace de otro color. Ahorita me ven con mis labios maquillados. Me los tengo que maquillar desde hace 10 años. Bueno, pintar desde hace 10 años. Es una lata. Porque aparte, muchos conocen lo que son los lipgloss indelebles. Y bueno, no son muy recomendables por cuestiones que después les haré un video de eso. De por qué no son tan recomendables. Y más cuando los usas tanto tiempo. Pero bueno, los tengo que estar pintando siempre. Bueno, entonces cuando ya esta chava ve el resultado y yo, yo quería ahorcarla. Obviamente me quedan mis labios oscuros. Ahorita les voy a mostrar qué pasaron con mis labios para que los vean. No lo hagan, por favor. No se vayan con personas que no saben. El microblending ahorita es lo mejor. Si no sale bien, bueno, hay como retirarlo fácilmente o que se vaya con el tiempo. Hay más cosas que no sea un tatuaje en tu cara. Decisión de cada quien, claro. Pero bueno, eso es lo que yo les recomiendo bajo mi experiencia. Y bueno, gracias al microblending que empecé a investigar un poco, me encontré una escuela donde también hacen lo que es el retirar el pigmento. ¿Cómo te retiran el pigmento? Bueno, les platico. Esta escuela, yo los contacto, ven mi problema y me dicen, oye, te invitamos, te hacemos la sesión y ves qué onda, ¿no? Y dije, bah, pero qué pasa, ¿no? Pues, otra vez mis labios. Bueno, vi su trabajo, vi todo. La verdad, son súper profesionales. Estoy enamorada de ellas, de ellas, perdón. Habrá a ellos, pero a las que conocí de ellas. Súper lindas, unas venezolanas, bueno, hermosas. Me hacen el retiro, no me dolió tanto, déjenme les digo, si se tatúan la cara y más que nada los labios, llámese el tatuaje con la maquinita, en la que hace... Duele horrible, es el peor dolor. Y miren que tengo el umbral del dolor altísimo. Duele horrible, horrible, no sabe. Y se hincha horrible y sangras, es horrible. Bueno, esto, a pesar de que te raspa en la piel, no te lastima. Nada más te quitan la primera capa para que el pigmento vaya saliendo con los ácidos que te van poniendo. No los quiero espantar, no pasa nada, no duele. Es lo más padre ni en la recuperación. Es un poco incómodo porque es una zona que usamos todo el tiempo. Estamos hablando, estamos comiendo, estamos bebiendo, estamos haciendo muchísimas cosas con la boca. Es el músculo que movemos más. Entonces, se va recuperando y todo, y voy viendo el cambio y digo, wow, me encanta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se sale todo el pigmento, pero me van a hacer otras sesiones. Ya les platicaré cómo me va. La próxima semana voy a ir. Como les decía, les voy a mostrar cómo fue el resultado de un tatuaje mal hecho por no tomar la mejor decisión de mi vida y por confiarme de la gente, ¿no? Bueno, me voy a acercar a la cámara para que vean cómo se ven ahorita pintados. Vamos a ver, los pintados. Cuiden sus labios, chicas. Su rostro, todo, todos somos lo más importante que tenemos en esta vida, nosotros mismos. Ustedes dirán, si les gusta o no les gusta. A mí no me gusta. Recordemos que ya me hicieron la primera despigmentación y este es el resultado. Les voy a poner una imagen de cómo estaban antes de que me despigmentaran. Quedó un poco pardo, como les digo, cuando se mezclan dos tintas, se descompone el pigmento y queda color oscuro. Mi color, que yo, rosado. Entonces, ¿qué opinan? Y bueno, para finalizar, yo lo único que les recomiendo es que piensen bien lo que quieren hacer cuando se trate de ustedes y si quieren realmente invertir en algo bueno o simplemente no pasa nada. Esto ya no se quita tan fácilmente. Es un procedimiento que, pues, la verdad, ¿por qué hacerlo si pudimos haberlo evitado? Si yo pude haber investigado un poco más. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperen el próximo video. Aquí nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse. Les mandamos... Más bien, les mando muchos besos y nos vemos a la próxima. Manitas arriba. Bye.